Entre 1986 y 1992 en Argentina se publicó una revista literaria muy interesante, yo creo que de las más interesantes que hemos tenido en nuestro ámbito literario, llamada Puro Cuento, de aparición bimestral, hubo, llegó a haber 36 números, 36 ediciones de esta revista. Puro Cuento fue dirigida por el escritor argentino Mempo Giardinelli a su regreso del exilio, después de la dictadura militar que terminara en 1983 con el arribo de la democracia. Tenía como característica principal esta revista estar dedicada exclusivamente al cuento y a los cuentistas. Se escribía cuentos, o se publicaban mejor dicho cuentos, de toda índole, de toda época, de todo género, de toda nacionalidad. Los autores, te podías encontrar entremezcladas en sus páginas cuentos de escritores argentinos, de escritores americanos, de escritores europeos, latinoamericanos, algunas rarezas de todos los tiempos, clásicos, actuales, de todos los estilos. Vuelvo a decir que fue una revista muy importante para el medio literario argentino. Desde mi punto de vista, bastante poco reconocida, bastante poco recordada. Cuando se hacen publicaciones recordando a las revistas literarias argentinas, me parece que nunca se da cuenta de esta revista. Que no digo que haya sido muy popular, porque de por sí la literatura no es algo tan popular en la Argentina como a uno le gustaría. Pero fue una revista con, desde ya que en esa época impresa en papel y de tirada nacional, uno iba a comprarla al puesto de diarios. Realmente llegó a alcanzar tirajes insólitos para lo que tiene que ver con una revista literaria. Uno esperaría que no se venda tanto por el solo hecho de dedicarse a la literatura, ¿verdad? Otra característica insólita de la revista que estaba abierta a que los lectores enviaran, enviemos nuestros trabajos, nuestros cuentos, en una sección de la revista que se llamaba algo así como taller literario. Que llegado el caso, vos mandabas tu cuento, si alcanzaba los requerimientos mínimos necesarios para su publicación, de hecho te publicaban el cuento. De otro modo, si no, lo interesante del caso, era que por lo menos te hacían en esa sección que aparecía titulada taller literario, te hacían una mínima crítica del trabajo que hubiera sido, que hubieras enviado, dando por descontado entonces que era debido por lo que allí te explicaban que no habías quedado seleccionado tu cuento para su publicación. Bueno, entre el año 86 y 92 yo tenía entre 22 hasta los 26, 27 años. Alguna vez recuerdo haber mandado uno de mis cuentos. Claro, era tal la cantidad de cuentos de lectores que recibía esta revista que vos tenías que esperar, ¿no es cierto?, tu turno para o bien ver tu cuento publicado o bien ver la crítica que le habían hecho al interior de esta sección taller literario. Que vuelvo a decir, era gratificante, o si no lo dije digo ahora, que era gratificante de última, aunque no te publicaran el cuento, ver que lo habían leído, que le habían hecho algún grado de análisis y que te devolvían una reflexión sobre tu cuento. Recuerdo que en mi caso, en una sola oportunidad, mandé un cuento y recuerdo que la devolución fue que no se me publicaba porque el título era demasiado explícito en relación con lo que contenía el cuento. Prácticamente el título del cuento explicaba el cuento. Era un cuento, me acuerdo, surrealista, un tanto onírico. Mi escritura a los veintipico de años. La cuestión es que yo compraba esta revista Puro Cuento. No sé si llegué a tener todos los números, pero sí unos cuantos. Posiblemente no haya tenido los primeros números porque me enteré tardíamente de su aparición. Respecto de lo que quiero tratar en este video, les voy a contar una anécdota, ya que hablamos de puro cuento. Si bien no es ficción, mi anécdota es real. En aquellos tiempos, veintipico de años, yo vivía en el conurbano, en la periferia de la ciudad de Buenos Aires, a unos 20 minutos en tren. Hoy, 20 minutos en tren. En aquel tiempo, los trenes se tardaban más. Pongamos que duplicaban el tiempo. Estaba a unos 40 minutos en tren para llegar de la zona sur de la periferia del conurbano bonaerense a la ciudad. Bueno, tenía que tomarme un colectivo hasta la estación de trenes, después tomarme el tren. Trabajaba yo en Capital Federal, en Buenos Aires, y aprovechaba el tiempo de traslado leyendo. Durante muchos años, durante mucho tiempo, esta revista, entre otras cosas, desde ya. Y me encuentro, en determinada ocasión, leyendo un número recién comprado, con un cuento atribuido a Juan Manuel de Rosas. O al menos sospechado, este cuento, de que pudo haber sido escrito por Juan Manuel de Rosas. Para los que no son de Argentina, Juan Manuel de Rosas ha sido un prócer de nuestra historia. Los pongo un poquito en autos. Juan Manuel de Rosas nació el 30 de marzo de 1793 en Buenos Aires, falleció en Southampton, Inglaterra, o Reino Unido, por ahí. También en marzo, pero de 1877, fue un estanciero militar y político argentino, que en el año 1829, tras derrotar al general Juan Lavalle en la batalla de Puente de Márquez, asumió el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, llegando a ser, entre 1835 y 1852, el principal caudillo de la Confederación Argentina. Su influencia sobre la historia argentina fue tan grande, que al periodo marcado por su dominio de la política nacional, se lo conoce como la época de Rosas. Gobernó la Confederación Argentina en dos oportunidades, estuvo un primero y un segundo gobierno. El primero, a vida cuenta, una guerra civil en el interior del país. En fin, entre otras cuestiones, fue tío del escritor argentino Lucio B. Mancilla. Es una figura, al interior de nuestra historia, una figura muy polémica. A vida cuenta esta instauración del formato Confederación Argentina, que no república, que bueno, en el ámbito del pensamiento político, muchos consideramos que la historia de nuestro país hubiera sido muy otra si se hubiera mantenido esta forma de confederación. Este no es un canal de política, no vamos a hacer un mayor desarrollo del tema. Para el caso de decir que hoy día, si se hubiera mantenido esta forma de confederación, no de república, hoy nuestra organización nacional tal vez se parecería un poco más a la de Rusia que a la de Estados Unidos, por decir algo. Pero bueno, volviendo a mi anécdota, yo iba en tren, o venía en tren, del conurbano a Capital, leyendo esta revista, y de pronto al pasar una página me encuentro con una publicación de un cuento, el que voy a leer ahora en un ratito, atribuido o sospechado de poder atribuirsele a Juan Manuel de Rosas. Resulta ser que al fallecer en el exilio, en Southampton, entre sus pertenencias se encontró un papel doblado escrito de manera manuscrita, este cuento que vamos a leer, y que no tenía firma, con lo cual no se sabe si pudo haber sido un cuento que él escribió por motu propio, o que lo hubiera copiado de otro lugar. Pero si así fuera, no consignó el nombre del autor. Da más a pensar que realmente el cuento lo escribió él, que lo hubiera copiado, porque vamos, que el cuento tampoco es maravilloso como para que a vos te deslumbre, y digas, ah, este cuento lo quiero tener para mí, aunque sea copiado a mano. Parece ser que este cuento él lo llevaba siempre consigo, guardado en un papel plegado en cuatro al interior de su billetera, y hay muchas señales más de que realmente pudo haber sido el autor del cuento. Como en una especie de veleidad literaria, Rosas un día se escribió un cuento. Pasaron los años, yo crecí, perdí entre tantas mudanzas y movimientos que hubo en mi vida, yo perdí mi colección de revistas puro cuento, o se las regalé a alguien, o quedaron en alguno de esos lugares de los cuales después me fui definitivamente. Y siempre extrañé haber perdido de toda esa colección ese cuentito atribuido a Rosas. Hasta que hace muy poco tiempo me encontré que alguien lo tiene, lo tuvo, y decidió publicarlo en su blog. En todo caso, les dejo aquí arriba, o en la caja de comentarios, el link a este blog, para que puedan ustedes leer el cuento, más allá de que lo vamos a leer ahora. El blog se llama Revista Diario, y lo publica una tal Julia Notal, que nos cuenta que en su caso no supo de este cuento de Rosas por la revista Puro Cuento, no la nombra en ningún momento, pero informa lo siguiente, Julia Notal, Di conocimiento de este curioso cuento romántico escrito por el restaurador de las leyes, don Juan Manuel de Rosas, tardíamente y a través del recomendable libro de Fermín Chávez, Historicismo e Iluminismo en la Cultura Argentina. Bueno, ahora sabemos que en este libro de Fermín Chávez se contiene este cuento que vamos a leer. Yo no lo sabía. Dice Julia Notal que el libro de Chávez fue reeditado nuevamente en un libro compilado por la Universidad de Lanús y titulado Epistemología para la Periferia. El siguiente cuento que nos brinda una faceta poco conocida de Rosas, lo quiero compartir a continuación, dice Julia Notal, y yo también lo quiero compartir, así que vamos a su lectura. Desespera y muere Por Juan Manuel de Rosas En 1858, en las cercanías de Fontaineble, entraron en una casa de huéspedes una señora y un caballero que se proponían pasar en el campo una temporada. En los primeros tiempos salían todas las mañanas y no volvían hasta la hora de comer. La noche la pasaban leyendo en su cuarto. Esa fue su vida durante el estío. Cuando llegó el tiempo de la casa, el joven salía muy temprano y volvía tarde. Ella nunca salía a esos días. Parecía muy triste. Andrés hizo conocimiento en la casa con algunos. Después, al poco tiempo, llevó a varios a la casa, comieron juntos y se divirtieron, bebiendo y hablando muchas horas de la noche. Por la mañana, Andrés se fue con ellos y pasó algunos días sin volver. Luego, estas ausencias se repitieron a menudo. María pasaba esos días cerca de la ventana o de la lumbrera, trabajando o leyendo, cuando no lloraba. A fines del invierno, Andrés se marchó, dejando pago el gasto que podía hacer la joven durante su ausencia, que anunció debía ser bastante larga. Transcurrieron dos meses después de su salida y María ninguna carta recibió. La joven estaba tan triste que luego se enfermó. Los primeros días de primavera la reanimaron un poco. Por primera vez salió y se dirigió al bosque. Sin querer que nadie la acompañara, los hijos del posadero, que se habían interesado mucho por la pobre María, la siguieron. Volvieron diciendo que había ido a una roca donde estaban escritos estos nombres, Andrés, María, y debajo una inscripción en una lengua extranjera. Todo el verano lo pasó así, yendo todos los días a la gruta, pero andaba tan lentamente y mostraba tal abatimiento que inspiraba compasión a todos. Por la noche escribía. Cuando comenzó el otoño, el estado de María se empeoró. Se conocía que su fin era cercano. Una tarde entregó al amo de la casa un pliego sellado, recomendándole que lo guardara para entregarlo a Andrés cuando volviera. Luego, dándole gracias por los cuidados que se había tomado, le dijo hiciera subir a los niños, y entre ellos repartió todo lo que poseía. Aquella misma tarde, de repente, dio un grito y murió, pronunciando palabras en lengua extranjera. Se enterró a María en el cementerio de Fontainebleau. Abierto el pliego escrito por María, se vio que contenía el diario siguiente. 2 de septiembre Tengo hoy la certidumbre que la vida me abandona, como hace tiempo he abandonado yo la vida. Andrés, no vivía yo más que para amarte y ser amada de ti. Nada me liga a este mundo desde que tu amor me, mientras he sido dichosa, eras tú mi único confidente. Hoy mi corazón quiere saltárseme del pecho, y tengo que confiar mis penas al papel. Además, si alguna vez lees estos renglones, quiero que encuentres en ellos mi perdón. Perdón que es muy fácil, porque la felicidad que he experimentado en nuestro amor, compensa las desgracias. 4 de septiembre Si puede decirse, no hay peor dolor que el pensar en las felicidades cuando se han perdido, no comprendo esta idea. Las únicas alegrías que puede haber en mi pobre corazón son aquellas que proceden del recuerdo de la felicidad pasada. Cada día sentada en la peña, que tanto nos gustaba, desarrollarse a mis ojos los días del año tan feliz que ha transcurrido. Repaso cada hora, cada incidente, y descubro en aquellos que entonces me parecían más insignificantes, nuevos encantos y delicias ignoradas. Cuando me aparecen los queridos fantasmas de los días en que se guardaron fijos en mi memoria, mi corazón, sumergido en tristes voluptuosidades, se complacen acariciar esas imágenes lejanas, y cuando todo ha desaparecido, paréceme que mi alma se sube a mis ojos con las lágrimas y se colma suavemente con su santo rocío. Te veo, Andrés, rico, joven y hermoso, viniendo hacia mí, pobre huérfana extranjera, que por lástima recogió tu familia en su seno, para demostrarme, el primero de todos, un poco de cariño. En lugar de esa compasión desdeñosa que me había infundido tanta tristeza. ¡Oh! ¡Qué pronto se abrió mi corazón a tus dulces palabras! ¡Qué pronto abandoné a la fe que me inspirabas, sin contar los obstáculos! Mas, en breve, tu primera palabra de amor borró la huella de las lágrimas vertidas. ¿Con qué resignación te hice el sacrificio de mi honor, mi única riqueza, para que no tuvieras que luchar jamás con tu familia, que jamás habría consentido en que te hubieras casado conmigo? Dios me perdone, mi arrepentimiento implora su misericordia. 10 de septiembre. Desde el día en que viniste aquí con amigos, conocí que se había concluido nuestra felicidad. Las mujeres convertimos todo nuestro corazón en un sentimiento único. Pero los hombres, que llevan una vida más agitada, hallan pronto el aburrimiento. Allí donde nosotras mantenemos un foco eterno que se alimenta consigo mismo. 20 de septiembre. No puedes figurarte qué alegría cruel experimento al conocer que mi fin se aproxima. Sí, ¿qué haría yo en este mundo? Arrastrar un dolor inconsolable entre la muchedumbre indiferente. Porque jamás renacería otro amor sobre las ruinas del primero. Prefiero, pues, marcharme hacia las playas desconocidas, donde siempre he pensado que los buenos podían amar sin dolor y sin crimen. Andrés, allí te espero. 25 de septiembre. ¡Ay! ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me he encontrado en tu camino, yo, pobre huérfana y extranjera? ¿Estaba escrito que debía yo morir aquí, lejos de mi patria, y sola con mi desesperación? Mil veces leo, en nuestra gruta del monte, nuestros dos nombres, que decías debían estar menos unidos que nuestras almas. ¿Con qué mentías, entonces? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo puede ser que se mienta con miradas tan tiernas, con palabras tan dulces? No, no mentías, te engañabas, y mi desgracia quiso que yo fuese partícipe de tu amor. Primero de octubre. Hoy es el aniversario de uno de los últimos días felices que hemos pasado juntos. ¡Cuán dichosos éramos! ¡Qué encantos tenían para mí toda la naturaleza! ¡Cómo desafiábamos a la desgracia! En ese día de júbilo, de fe serena, descubrimos la gruta, y grabamos en ella nuestros nombres. Hoy he querido volver a verla, pero todo me ha parecido muy sombrío, y en un momento de amarga desesperación he escrito, debajo de nuestros nombres, en inglés, mi lengua, esta sentencia tristísima. Desespera y muere. Sí, ese es mi horizonte, y siento que se aproxima con rapidez el momento en que van a concluirse mis padecimientos. 5 de octubre. Aunque estoy muy débil, he querido ir esta mañana al monte. Tenía el presentimiento que sería mi despedida a ese teatro de nuestras felicidades pasadas. He recorrido todas las cumbres, todos los céspedes, todos los lugares donde hemos estado en los días en que tú me amabas. Y luego, otra vez en la gruta que visitábamos juntos, extendí a mis dos manos hacia la llanura, y saludé con un adiós solemne cada punto de este horizonte, en donde nuestros ojos y nuestras almas se encontraban tan a menudo. Pronuncié tu nombre y el mío repetidas veces, pero quebrantada por mi exaltación, caí al suelo. Y solo después de algunas horas recobré fuerzas para llegar al lecho, de donde ya no he de salir. 12 de octubre. Presintiendo que la muerte me sorprenderá de un momento a otro, he quemado todos mis papeles a fin de que nadie más que tú sepa mi triste historia. No podrán grabar en mi sepulcro otro nombre que el de María, nombre que no es mío, pero que yo tengo a él mucho, porque tú me lo diste en uno de los primeros días de nuestra felicidad. He quemado todas tus cartas después de haberlas leído. Amigo mío, me has amado mucho y todavía te lo agradezco. Unos meses de tal felicidad valen más que una vida larga, atravesada siempre por cien sabores, sean cuales fueren la posición y la fortuna. Adiós para siempre, Andrés. Tengo que cerrar estas páginas antes que la fría mano de la muerte arranque la pluma de mis manos. Adiós. Nada puede añadirse. La historia es cierta. Los que visiten el bosque de Fontainebleau podrán ver en la gruta los nombres de Andrés y de María y debajo la sentencia inglesa desespera y muere. Bueno, ¿qué tal? ¿Les gustó? No es un cuento, me parece a mí, que sea extraordinario, muy llamativo al menos, por su calidad literaria, tanto como por un interés que por lo menos me despierta a mí a nivel histórico, cultural. tampoco es que el cuento sea malísimo, ¿no? Es verdad lo que dice en su blog Juliano Tal de que el cuento está muy impregnado de romanticismo, de romanticismo, queremos decir, lo relacionado a la época del romanticismo como periodo cultural, ¿no es cierto? No, no el romanticismo en su forma coloquial que entendemos hoy día, si bien hay mucho de eso también en lo que hace al periodo histórico del romanticismo, pero que aún conlleva otras características, ¿no? como ser el entorno campestre, como ser cierta languidez y melancolía del discurso, la tragedia, hasta cierto punto lo fantasmagórico. En fin, vemos, el cuento se abre con una especie de resumen de lo que luego se va a desarrollar de manera más puntual. La historia se desarrolla cercano a la ciudad de Fontainebleu, en el interior de Francia, la pareja protagónica Andrés y María. Andrés evidentemente es francés, María parece que viene de luego, nos enteramos de Inglaterra, parece ser un matrimonio joven y aristocrático de la nobleza, tal vez. María no se llamaría María, Andrés le habría rebautizado con este nombre. La cuestión es que, una vez casados, instalados en su mansión, podríamos pensar, Andrés empieza como a olvidarse de María, se va de juerga con sus amigos, de cacería, y ella que se queda cada vez más sola en el interior de esa mansión que podemos suponer muy grande, y lo empieza a extrañar a Andrés, a su marido, al punto que se enferma, desespera y muere, como dice el título del cuento, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, hay una introducción que bastante rápidamente nos pone en situación, para luego empezar a explicarse mucho más detalladamente en la propia voz de María a partir de sus diarios personales, el discurso de diario personal, epistolar, muy propio también de este periodo del romanticismo. Bueno, ya les leí el cuento, termina con que ellos tienen un, tienen un lugar elegido al interior de un bosque cercano a su casa, una especie de claro de bosque donde hay un peñasco, donde ahí han escrito, en momentos más felices, han escrito sobre la roca sus nombres, Andrés y María, uno podría pensar que encerrados estos nombres en un corazón, la tristeza por el alejamiento de Andrés termina por enfermar a María y en un último esfuerzo, antes de morir, ella se dirige a ese claro del bosque, se acerca a la piedra donde, junto a la cual tantas veces habrán sido felices y a ese Andrés y María le inscribe por debajo un desespero y muere. Con esto se termina el cuento, que parece ser, dice que este desespera y muere, ella lo define en su explicación como una sentencia inglesa, como si fuera un refrán inglés, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista me parece bastante interesante el cuento, tal vez tenga ahí una posibilidad de análisis ulterior que es lo que el autor está queriendo decir con este cuento, ¿no es cierto? Por de pronto pone la figura de la mujer de relieve al hacerla hablar, al mostrar directamente su psicología, no sabemos qué le pasa a Andrés, no sabemos qué piensa Andrés, y tal vez con este desespera y muere que remite a un refrán, a una sentencia inglesa, queriendo prefigurar ahí algo de la índole de la naturaleza de los ingleses. Habida cuenta también que Rosas antes que escritor era político y que en el exilio termina muriendo en Inglaterra, ¿no? O por lo menos en Reino Unido. Bueno, pero les cierro la anécdota de la cual les venía hablando cómo fue que yo me enteré de la existencia de este cuento. Venía en el tren, les contaba yo de la zona sur de Buenos Aires a la capital leyendo el cuento. Vamos que en su momento recuerdo que me atrapó bastante, veintipico de años tenía yo, imagínense a mí sentado en un asiento de tren con la revista abierta leyendo el cuento y pasó que termino de leer el cuento ya llegando el tren a la estación terminal, cierro la revista y cuando la bajo ¿qué me encuentro que había escrito con bolígrafo sobre la acuerina del respaldo del asiento delante del mío al cual yo iba sentado? alguien había escrito Andrés y María y les confieso yo no me pude contener tomé una un bolígrafo que traía en la mochila y debajo del nombre le puse desespera y muere un acto de vandalismo dirán ustedes bueno era muy joven prescribió en fin mis queridas queridos querides espero que les haya divertido mucho este relato si les gustó recuerden recomendarlo obliguen de hecho a sus parientes familiares vecinos con tertulios a que se suscriban a este canal que van a estar haciendo un acto de bien muy grande pongan likes dislikes comentarios háganse miembros del canal para ver videos a granel de este canal antes que todo el mundo por lo demás me despido hasta el próximo video como les digo siempre deseándoles calurosamente estén pasando hermosos momentos y teniendo muy gratas lecturas hasta pronto